Ven y conoce Tlaxcala. Visita la zona arqueológica de Cacáxla. Recorre los vestigios de la civilización tlaxcalteca, que dan forma a nuestro presente. Observa los colores que iluminaron nuestro pasado, plasmados en sus murales. Visita el Museo de Sitio y atrévete a descubrir la vida y cultura de una ciudad que traspasa las barreras del tiempo. Mayores informes www.turismotlaxcala.gov.mx Estado de Tlaxcala, ni te imaginas. ¡Descúbrelo!